Méndole! ... Pregunto Cr살! ¡ pgerf50 se coye no olvide que no! ¡ viena el gran gol! ¡ olí viena el primer fondo! ¡y sin elor la piernose! ¡in que empeano procreando peces bien! ¡Ciudad fibівalaлад ... filter olipa loc! Pega los brazos Hay que echarle los brazos Voy a girar Está pegado el brazo Pega los brazos Hay que pegarlo Hay que asegurarlo Hay que asegurarlo ¡Y por favor! ¡Echamos! ¡Echamos!